que dice no hurtarás éxodo capítulo 20 versículo 15 estamos a dos mandamientos de terminar yo les animo a que por favor en el último domingo todos de memoria digamos los diez mandamientos de acuerdo como están éxodo 20 del 1 al 17 que prohíbe este mandamiento según el catecismo aquellos que enseñaban a sus familias a través de preguntas y respuestas decían de este mandamiento lo siguiente el octavo mandamiento prohíbe cualquier cosa que reduzca injustamente nuestros bienes o los de nuestro prójimo vean el entendimiento que estos hombres tenían del octavo mandamiento reducir injustamente los bienes del otro no sólo quitarle sino también reducir a lo mismo el el catecismo de heidelberg dice dios prohíbe no sólo el robo y la rapiña que castiga la autoridad sino que llama también robo a todos los medios malos y engañosos con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo ya sea por la fuerza o por una apariencia de derecho como lo son el peso falso la mala mercancía la moneda falsa la usura o por cualquier otro medio prohibido por dios también prohíbe toda avaricia y todo uso inútil de sus dones entonces vean todo el entendimiento que tenían los los hombres de dios al estudiar todo el contexto de la palabra de dios en estas sólo dos palabras no hurtarás que amplia es la palabra de dios verdad que amplio es su mandamiento y cada vez que profundizamos en ella encontramos tanto para nosotros entonces que es el hurto es apropiarnos de algo que le pertenece a otra a otra persona de una forma ilegítima y legítima pero vemos que también este mandamiento tiene un sí cuál es ese sí este mandamiento establece el deber de ayudar a otros por medio de aquellos medios legítimos que dios nos ha dado además este mandamiento establece el derecho de propiedad el derecho de propiedad no hurtarás está implícito en este mandamiento que vamos a ver entonces en esta mañana vamos a ver nuestra sociedad y el hurto todo le pertenece a dios el hombre responsable como administrador de los bienes de dios las formas de hurto el trabajo y este y los bienes que dios da y nuestra esperanza y confianza es dios vamos a tratar de ver todo eso en esta mañana desde que son pequeños o desde que somos pequeños vemos como nuestro corazón se da a la avaricia de la codicia si no es porque nuestros padres nos enseñan a que debemos de compartir sabe que haríamos si por la misericordia de dios nuestros padres nos guían y comparta porque nuestro corazón es así si no le decimos al niño mire no robe el niño roba y se toma eso para él y debemos de enseñarle y la sociedad castiga el hurto la mayoría de sociedades en el mundo y si no todas las sociedades en el mundo castigan el hurto pero ese corazón está tan corrompido y la maldad de los hombres ha llegado tan profundo que castigan el hurto pero no castigan el hecho de que las personas se hagan dioses ajenos moralmente corrompidos pero la mayoría de las sociedades este castigan el hurto a veces de formas realmente severas algunos con cárcel en algunas sociedades le cortan la mano al que roba pero también premia la honestidad usted podría para una empresa ser una persona que es un adúltero y no significaría nada pero si es un hurto si en su hoja de currículum dice usted es un ladrón se echan para atrás no le contratarían el corazón humano como está corrompido pero se aprecia la honestidad dios dice que el robo el hurto es un pecado es algo malo no solamente contra dios sino contra los hombres el robo atenta contra la majestad y el poderío de dios atenta a él como creador dueño y sustentador de todas las cosas entonces vamos a ver en primer lugar esto sabes que todo le pertenece a dios no voy a poder ver todos los versículos que tengo entonces apúntense este salmo 57 al 12 apúntelo por favor y vamos a leer primero de crónicas 29 del 11 al 14 porque no vamos a poder ver todos definitivamente entonces en este en el primero en el salmo 50 yo dice que todo le pertenece que los animales a él le pertenecen si él tiene hambre no nos preguntaría a nosotros porque todo le pertenece dándonos una idea de cuán grande es nuestro dios primero de crónicas 29 del 11 al 14 miren yo quiero que algunos de ustedes me ayuden con algunos versículos entonces este voy a voy a darles algunos versículos para que ustedes me ayuden con algunos entonces por favor levantando su mano usted este me dice así rápidamente génesis 1 28 rápido levanta su mano que usted lo tiene ahí este salmo 115 16 muy bien eduardo job 1 21 quien lo lee allá muy bien vamos a ver aquí tenemos primero de samuel 2 7 quien me lo lee ok acá muy bien proverbios 22 2 allá atrás muy bien vamos a ver otro vamos a dejarlos hasta ahí con eso está bien que me puedan ayudar entonces primero de crónicas dijimos 29 del 11 al 14 dice así la biblia tuya eso jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos la riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro alabamos y lo amos tu glorioso nombre nombre no hay lugar donde dios ponga sus ojos y diga eso no es mío todo le pertenece a dios dios ve los cielos y la tierra y dice todo me pertenece no hay nada de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan dice el salmo todo le pertenece a dios absolutamente todo tu casa tus hijos tu computadora todo tu carro todo le pertenece a dios y cuando tú vuelvas a tu casa y veas todas las cosas recuerda todo le pertenece a dios y así como él me lo dio él me lo puede quitar así como él me lo dio él me lo puede quitar del mismo modo nosotros entendemos otra realidad siendo dios dueño de todas las cosas en su voluntad él ha querido delegar a los hombres responsabilidad sobre esta creación y dios ha dado que los hombres sean administradores de ciertas cosas de dios de ciertas cosas de dios nosotros vemos eso en génesis capítulo 1 versículo 28 por favor dios en su misericordia ha dado a los hombres la responsabilidad dios es soberano y el hombre responsable esas dos cohabitan juntos están juntos no se separan salmo 115 16 los cielos son los cielos de jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres dios no ha renunciado a su derecho sobre la tierra dios sigue siendo dios el sigue siendo el poderoso dios no hay nada que no le pertenezca pero él ha querido que los hombres sean administradores de las cosas que él ha dado joven 1 21 que leíamos o escuchábamos que podamos tener estas palabras en nuestro corazón cuando dios nos quite cosas dios nos dio dios nos quitó sea el nombre de jehová bendito a un si fuera nuestros hijos a un si fuera aquella cosa más preciada porque podríamos estar haciendo un ídolo de aquello todo le pertenece a nuestro dios y meramente somos administradores de las cosas de dios entonces este pensamiento y este principio debe debe estar en nuestros en nuestras mentes siempre presente dios en su misericordia dio al pueblo de israel posesión ustedes han leído como dios en su misericordia dio a los israelitas heredad y mucha de esa heredad estaba relacionada no solamente este a él como el dios al cual estaban heredando sino también a la tierra ellos estaban pensando en tierra de hecho la tierra de canadán fue fue dado a ellos si no nos vamos a poner a profundizar en ese tema de que si le pertenece ahora o no pero lo que quiero enfatizar es que dios le dio a los hijos de israel tierra para que ellos la administraran éxodo 32 13 y dios les dice a ellos cuál es la forma de administrar esa tierra yo no voy a leer todo el pasaje y sólo voy a mencionar unas cosas dice acuérdate de abrán de isaac y de israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y te daré y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que ha hablado y la tomarán por heredad para siempre dios en su misericordia dio al pueblo de israel tierra en levítico capítulo 25 versículo 23 dios nos habla de cómo él ha dado a los hombres esa posesión y también nos explica que la tierra le pertenece a él para siempre en levítico 25 23 dice la tierra no se venderá perpetuidad porque la tierra mía es pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo no se venderá perpetuidad cuando usted se muera no se lleva a nada no se lleva a nada pero ahí lo que está dando a entender si usted puede ver el contexto de ese capítulo habla del jubileo que es el jubileo el jubileo fue una una regla que dios dio con respecto a ciertas cosas especialmente la tierra propiedades aún el trabajo que muchos podían dar cuando empobrecían era era el año 50 después de siete siglos de siete años había un tiempo había un tiempo en que si yo por razón de mi pobreza tuve que vender mi propiedad a mi prójimo yo volvía a recuperar mi tierra esa era la idea porque la idea no era que una persona hiciera terrateniente se acumularan de propiedades aún también si yo tenía que 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 darme en en servicio a otra persona también esto incluía yo quedaba libre de cualquier obligación y había muchas cosas que los israelitas querían hacer erróneamente o con tratar de hacer hurto con estas cosas muchos tal vez faltando un año para el año jubileo no querían hacerlo no querían prestar y no voy a leer todo el contexto pero el propósito de esto era que los israelitas no se oprimieran entre sí ellos deberían de tener amor al prójimo y saber que dios es el dueño de todas las cosas dios es el dueño de todas las cosas pero a la misma vez establecía el derecho de la propiedad privada esto te pertenece es tuyo es tuyo y te pertenece esa era la idea en términos entonces de nuestra relación con dios nosotros no somos dueños de nada hermanos así es de que somos dueños este aire a quien le pertenece a dios todo le pertenece a nuestro dios cuanta avaricia se llena nuestros corazones verdad todo le pertenece a dios pero en términos de nuestra relación horizontal unos con otros hay cosas que le pertenecen a él o a ella y hay cosas que me pertenecen a mí y tengo el deber de administrarlas correctamente somos administradores delante de dios y no debemos de hacer mal con aquello que dios nos ha dado nosotros recordamos y no voy a mencionarlos o leer los versículos pero en hechos capítulo 5 nosotros tenemos el relato de una pareja ananías y zafira ellos tenían una propiedad ellos iban a venderla ellos prometieron algo a la iglesia después engañaron mintieron y no dieron lo que realmente habían prometido ellos sustrajieron del precio mintieron al señor pero la biblia dice que ahí que lo que ellos tenían dice el apóstol era de ellos si se lo quedaban era de ellos era su propiedad ahí lo tenían también en hechos 12 16 hechos 16 15 se nos habla de personas que tenían casas menciona mi casa o su casa establece el derecho de la propiedad nadie ha anulado esto y a veces hay personas que dicen que cosas como que en hechos cuando vemos la iglesia dando unos a otros y vendiendo todas sus propiedades la biblia no nos enseña que nosotros debemos hacer siempre esto hay ocasiones en que usted podría hacerlo pero la biblia enseña el derecho de propiedad y que usted tenga sus cosas Dios como dueño de todas las cosas además de esto a unos puede dar más y a otros puede dar menos primero de Samuel 2 7 alguien tenía ese pasaje ok Jehová empobrece y enriquece abate y enriquece ah ya 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 los del evangelio de la prosperidad este versículo no les gusta verdad Jehová empobrece así es de hecho ser pobre no es algo que deshonre a Dios puede hacer que Dios permita y desee que tú seas una persona que no tenga grandes riquezas Proverbios 22 2 a ambos a ambos los hizo Jehová ambos los hizo Dios a ambos él lo hace a unos da más a otros da menos conforme su misericordia y su bondad y conforme él quiere así es Dios y nosotros no debemos criticar a Dios ni debemos de criticar a otros ya sea porque tenga mucho o porque tenga poco vemos que aquel hermano prospera legítimamente amén gracias a Dios si aquel tiene poco bueno es una oportunidad para ayudar al hermano si está en otras posibilidades nuestro señor Jesucristo sabe que él fue pobre fue pobre nuestro señor Jesucristo no había lugar donde él pudiera reclinar su cabeza muchos de nosotros aquí en este momento tenemos más en esta vida que lo que tuvo el señor Jesucristo no es malo ser pobre no es malo pero no importa si eres pobre o eres rico vas a dar cuenta a Dios de lo que él te ha dado sea mucho o sea poco has pensado en esto por un momento que ya sea que tengas mucho o que tengas poco darás cuenta a Dios por lo que él te ha dado daremos cuenta a Dios porque todo le pertenece a él vamos a dar cuenta a Dios por nuestra casa por nuestros hijos por nuestras posesiones si te hacen sorbecidos sobre ellas o enorgullecidos sobre ellas diciendo mi inteligencia y mi poder me proveyeron estas cosas no dejo de pensar en el relato del rey Nabucodonosor que dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad y pronto vino su castigo vean estos palacios vean estas cosas yo las hice mi gloria mi poder cuantas veces nosotros hemos pecado delante del Señor diciendo ay es que yo soy tan inteligente que logré estas cosas es que yo tengo tanta fuerza que logré esto y le has robado a Dios su gloria y somos culpables del octavo mandamiento simplemente nos olvidamos de esto o queremos olvidarnos cuantas veces nosotros nos hemos enorgullecido tanto que olvidamos que hasta otros nos han ayudado a llegar a cierto lugar nos hemos olvidado muchas veces los hijos se olvidan de que han llegado a cierto lugar en su vida porque tuvieron padres que los cuidaron y los ayudaron y proveyeron para ellos y esos hijos no son agradecidos con ellos o en un trabajo o en muchos lugares voy a seguir entonces el hurto formas de hurto vamos a hablar Calvino dijo todas las maneras y caminos que usamos para conseguir las posesiones la hacienda y el dinero del prójimo cuando se apartan de la sincera y de la caridad cristiana o se disfrazan con el deseo de engañar y dañar como fuere han de ser considerados como hurto todas las maneras y caminos el peso falso dar un cheque sin fondos sabiendo que no tiene fondos no pagar el precio justo por algo o no pagar por el trabajo justo retener el salario santiago capítulo 5 versículo 4 habla de esto si usted quiere apuntarlo pesas justas una balanza alterada de forma consciente le dice que le están vendiendo un kilo pero son 700 gramos y se lo venden por un kilo eso es robo delante del señor balanzas justas y medidas justas tendréis yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto Levítico 19 35 al 37 también si quiere apuntarlo balanzas justas y pesas justas recuerdo muy lamentablemente yo viajaba este tenía un trabajo que hacía un viaje de barrio México ahí por por donde paran las bucetas de San Gerardo en San José y siempre viajaba viajaba y yo sabía el precio que tenía verdad el costo del transporte en un taxi pues un día me monto verdad y estoy y me dice el joven ¿es tanto? ¿cuánto? era el doble de lo que regularmente me cobraban entonces agarré entonces agarré mis cosas me bajé del taxi y le dije vea señor esto es lo que yo pago siempre por esto no saben la gritada que me dio pero le dije señor si quiere llamamos a un tráfico y arreglamos el asunto pero esto es lo que yo siempre pago arrancó el carro y se fue eso es robo 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 malas mercancías cuando vendemos algo dañado y no lo decimos cuando cobramos algo que vale más del precio justo cuando engañamos para obtener un artículo vamos a buscar proverbios 20.14 el que compra dice malo es malo es mas cuando se aparta se alaba de que habla este versículo esto ve un artículo un comprador llega y ve un artículo uy que malo eso no vale eso no 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 rebájenme el precio porque eso no vale eso lo agarra se va y dice jajajaja lo engañé eso es ese fue el asunto es un engaño sale con su artículo burlándose del que ha engañado pedir descuento si lo hay no es malo hermanos si lo hay pero no abusar del precio sabiendo lo que cuesta aprovechándose del costo y trabajo del que lo consiguió la usura que es la usura un interés desmedido sabía que entre los israelitas el israelita no podía cobrarle interés al pobre la idea era beneficiarlo no hacerlo más pobre ayudarlo y eso se vivía en una teocracia hoy hay que pagar un interés justo por las cosas justas estamos de acuerdo justo pero es una barbaridad lo que nosotros vemos en los bancos y en las tarjetas de crédito es un robo y lo peor nosotros accedemos a eso y nos embarcamos en ciertas en ciertos negocios que hay señor guárdanos de de ese tipo de negocios dice Proverbios 14.31 ese no lo di no no dice la Biblia en Proverbios 14.31 el que oprime al pobre afrenta a su hacedor mas el que tiene misericordia del pobre lo honra dice Proverbios 14.31 no devolver las cosas a tiempo éxodo 22.26 si tomares emprende el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás ese solo tenía eso para cobijarse no tenía más había que devolvérselo antes de la noche para que se cobijara y el principio es este si tomas algo prestado de algo de alguien y le dices se lo vas a devolver en tal día hay que devolvérselo hermanos devolvamos los libros las herramientas las ollas que pediste prestadas el libro de cocina devuélvelo la prenda lo que sea devuélvalo es hurto el tiempo y la verdad es que tenemos que aprender de la palabra de Dios y es algo en lo cual yo tengo gran lucha y es el tiempo y no es porque yo sea un vago esa semana trabajé muchas muchas horas y y no es excusa no debemos de poner excusa pero el tiempo no debemos de llegar tarde hermanos no llegamos tarde al trabajo no debemos de llegar tarde a las citas es robarle el tiempo a las otras personas le pertenece es una forma incorrecta el tiempo que has robado a tu familia el tiempo que has robado a tus hijos no hurtarás no robarás el tiempo que le pertenece a nuestro Dios en el día del Señor no hurtarás los derechos de autor abre tu computadora y fíjate cuántos de tu software ha sido pagado legítimamente hay unos que yo sé que son gratis y se descargan gratis pero hay software de muchos en sus computadoras que no han pagado por él y debieron de haber pagado no hurtarás DVDs películas robar tiempo en el trabajo tiempo que deberías estar dedicando al trabajo y lo estás dedicando a otras cosas robarte la tarea del compañero el trabajo del compañero robo hurto no pagar los impuestos tener libros dobles de contabilidad para no pagar los impuestos que debes de pagar Romanos capítulo 13 versículo 7 Romanos capítulo 13 versículo 7 pagada todo lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra paga robar a Dios se puede robar a Dios de muchas formas Malaquías capítulo 3 versículo 6 al 10 dice la Biblia lo siguiente bueno primero vamos a leer este el capítulo 1 versículo versículo 6 voy a leer al final dice y decís en que hemos menospreciado tu nombre versículo 7 en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos que estaba haciendo el pueblo de Israel a Dios le traía la limonda lo podrido lo dañado y entonces el profeta dice a ver llévale eso al príncipe a ver si lo va a aceptar te lo va a rechazar si él es un hombre y lo ve como no vas a pensar lo mismo con Dios vas a traerle a Dios lo dañado lo podrido lo último lo viejo vas a darle a Dios lo que te sobra le vamos a dar a Dios lo mejor que tenemos porque es el Dios de los cielos y la tierra porque porque él es el Dios verdadero Malaquías capítulo 3 versículo 6 al 10 dice lo siguiente dice ¿robará el hombre a Dios? wow verdad es como una pregunta parece imposible que algo así suceda y Dios le dice pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde el alfolí era el lugar donde se traía el alimento para el pueblo para los para el sostenimiento de las cosas del Señor el diezmo la décima parte y el pueblo de Dios daba a Dios y el Señor dice ustedes me han robado no han traído lo que deben lo que el Señor ha pedido y ellos estaban dejándolo pensando que con eso iban a enriquecerse y Dios les dice y nos debe dar temor que Dios les dice malditos sois hermanos esas palabras nos deben dar temor malditos sois porque lo tenían pero se lo guardaban pensando que con eso iba a enriquecerse más no daban a Dios lo que Dios había pedido el pueblo de Israel no solamente daba el diezmo sabe daba más que el diezmo en primera de crónicas 29 17 dice este la palabra de Dios yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente vean Dios mira el corazón al dar y ellos dieron a Dios con alegría con gozo con corazón voluntario en el Nuevo Testamento nosotros tenemos este lo mismo Cristo nunca anuló el diezmo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Mateo 23 23 el Señor no anuló el diezmo el Señor le dijo a esto había que hacer pero sin dejar de hacer lo otro la misericordia la justicia la fe bajo la gracia nosotros debemos de tener un corazón agradecido podemos 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 comprender el diezmo como un parámetro para nosotros pero no es lo único que podemos dar al Señor podemos ahondar más de eso porque hemos recibido de gracia es un Dios de misericordia que nos ha dado un Dios de amor que nos ha dado aún más como debemos de dar al Señor y yo no quiero hacer de eso un estudio porque no tengo tiempo y no podemos ahondar en todo esto pero solo voy a mencionar esto debemos dar conforme hemos prosperado 1 Corintios 16 2 dar conforme tú hayas prosperado 1 Corintios 16 2 regularmente y cada uno lo que ha recibido conforme ha recibido dar con alegría 2 Corintios 9 7 dar con alegría 1 Corintios 9 6 al 10 dar como propusiste en tu corazón y no retrasarlo si propusiste esto en tu corazón dar al Señor no lo retrases dalo al Señor no dar por necesidad ay voy a dar esto porque voy a recibir entonces no, no y no pensar de ese modo dar con alegría no forzosamente no forzosamente Dios ha establecido que su obra sus ministros y los que verdaderamente están necesitados entre el pueblo de Dios sean mantenidos por las ofrendas que el pueblo de Dios trae a la iglesia el obrero es digno de su salario el obrero es digno de su salario y nosotros sabemos de la forma como hombres que se dicen ser de Dios han abusado y han robado las cosas del Señor y teniendo una apariencia de piedad han tenido ganancias deshonestas pero en aquellos que son verdaderos siervos de Dios bueno y nada más para decir algo aquí si una iglesia no es fiel y sus líderes no son fieles con el uso de sus dineros sino que hay ganancias deshonestas y hay apariencia de piedad y hay robo la Biblia dice que nos apartemos de ellos que nos apartemos de sus hombres Dios condena las ganancias deshonestas pero los siervos de Dios fieles que predican la palabra de Dios tienen un trabajo el obrero es digno de su salario me molesta en demasía personas que creen que los pastores no deben de recibir un salario deben de recibirlo es un trabajo los ancianos que gobiernan bien 1 Timoteo 5.17 sean tenidos por dignos de doble honor y usted puede ver el contexto de ese pasaje se refiere a una ganancia mayormente los que trabajan en predicar y enseñar nosotros esperamos el momento en que Dios pueda proveer lo suficiente en esta iglesia para poder mantener un pastor a tiempo completo y pedimos a Dios que pueda ser así por ahora los pastores que están aquí tenemos que trabajar para poder proveer para nuestras familias y que el Señor nos siga dando las fuerzas para hacer esto y también todas las demás cosas finalmente Dios castiga el robo Dios castiga el robo 1 Corintios 6.10 dice ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ningún ladrón heredará el reino de Dios sépalo sépámoslo cuánto tenemos que correr a nuestro Señor Jesucristo que Él nos salve que Él tenga misericordia de nosotros y que nos perdone y aquellos aquellos que han robado una forma demostrar que realmente han sido cambiados por la obra del Espíritu Santo es devolver aquello que han robado y retribuirlo es fruto de de una vida cambiada el trabajo y disfrutar de los bienes que el Señor nos da es lícito cuál es el medio honesto y justo que Dios nos ha dado el trabajo lícito que no se opone a los mandamientos y a los preceptos de Dios porque el mundo está tan corrompido que ahora a la prostitución le llaman trabajadoras del sexo eso no es así tienen que ser trabajos lícitos bajo los principios que Dios ha dejado en su palabra medios justos el trabajo fue establecido por Dios Génesis capítulo 2 versículo 5 nos dice como Dios puso al hombre Adán en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase antes de la caída ya el hombre tenía trabajo así que eso cuando nosotros escuchemos a personas que nos dicen esa cosa como el trabajo es tan feo que hay que pagarlo eso eso no es correcto delante del Señor los cristianos debemos ver el trabajo como una bendición del Señor hacia nosotros la provisión y el medio justo sobre él por el cual él nos da para que nosotros podamos cuidar de nuestras familias proveer para la obra de Dios y ayudar a nuestro prójimo dice Génesis 3 19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado polvo eres y al polvo volverás como dijo el pastor sugel michelen con el sudor de tu frente no con el sudor del que está al frente entonces con el sudor de nuestra frente trabajo trabajo Efesios capítulo 4 versículo 28 dice el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad el que hurtaba no hurte más el que ha sido cambiado por la obra de Cristo ya no hurta trabaja con sus manos es laborioso y tiene una disposición a trabajar mire yo he visto personas me ha impresionado a mi personas que no teniendo manos con sus pies trabajan yo lo he visto es increíble yo creo que a veces muchos buscan excusas para no trabajar más bien y vivir de los otros es lo que yo he visto segundo de tesalonicenses o segundo de tesalonicenses tres seis hay una amonestación aquí bien fuerte porque ellos dicen bueno el señor ya viene ya dejemos de trabajar ya no más y vean la amonestación que se da aquí en segundo de tesalonicenses tres versículos seis al quince dice pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de van de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravosos a ninguno de vosotros no porque tuviésemos no porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma una cosa es no querer trabajar y otra cosa es no poder trabajar el apóstol Pablo trabajó para dar un ejemplo a los hermanos él no tenía una familia que mantener y él agradeció grandemente cuando los hermanos proveyeron para él para la obra del ministerio le fue necesario entonces es el medio que Dios ha dado para obtener cosas legítimamente y debemos enseñar desde nuestros niños de pequeños ir tomando responsabilidades ellos aprendan que la importancia del trabajo hoy nuestra sociedad ha creado hijos que no quieren trabajar como ya les había hablado de los ninis ni trabajan ni estudian y eso está llenando nuestra sociedad jóvenes así el que no quiere trabajar que tampoco coma así lo dice el Señor que otras formas podemos recibir ganancias puede ser de una ofrenda a un hermano puede ser que usted reciba una herencia y son formas justas en que usted puede recibir ganancias y Dios quiere que de todas ellas disfrutemos dice 1 Timoteo 6,17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos este versículo enseña dos cosas no pongan la confianza en las riquezas porque son inciertas hoy las tienes mañana no las tienes pon tu confianza plena en el Señor es tu única y final esperanza pero también nos enseña algo más que si el Señor te ha dado cosas disfrútalas hoy disfruta de esas cosas en el temor del Señor disfrútalas no lo voy a leer pero en Deuteronomio capítulo 20 versículo del 5 a 6 en el contexto de la guerra si alguien se había casado nosotros quisimos darle vacaciones al hermano Ronnie pero en el mar pero no se pudo mucho pero en el contexto de la guerra este si usted se había casado y iba a haber guerra le decían no 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 usted se casó vaya disfrute de su esposa no salga a la guerra disfrute de su casa Dios bendice y Dios quiere que disfrutemos de esas cosas con las cuales Él nos ha bendecido pero sabe una cosa Dios no bendice a los vagabundos Proverbios 13 4 ese lo di no Proverbios 13 4 voy a leerlo si no se lo apunta el alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada el alma del perezoso el perezoso no ha perdido el deseo usted sabe el que ganas de tener aquello pero no se levanta temprano no estudia no trabaja pero como desea desea y desea y no trabaja y no se esfuerza este versículo tampoco enseña que el que se esfuerza y trabaja va a tener muchas ganancias puede hacer que no puede hacer que no puede hacer que no pero aún aquellos que trabajan y se esfuerzan en su pobreza ellos son prosperados dice la Biblia en Proverbios 6 6 ve a la hormiga o perezoso mira sus caminos y se sabio lea Proverbios capítulo 6 la hormiga como trabaja como acumula como guarda cuál es la idea del trabajo es un medio por el cual Dios provee para nuestras familias y ayudar a otros y servir a la obra de Dios con el fin que Dios ha provisto para ello el trabajo no es un fin en sí mismo es un medio para ayudar a otros y el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano con necesidad y le dice no 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 Dios te bendiga ese no ama ese no ama primera primera de Juan 3 17 dice lo siguiente pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él si Dios te ha dado riquezas Dios se va a pedir cuenta de ello mira cómo las administras mira cómo provees para tu familia cómo sirves al pueblo de Dios con ellas y cómo ayudas al prójimo busca ayudar a otros el comunismo no es la solución hermanos hay gente que piensa que el comunismo es la solución todos en común quitémosle a todos todo y ahora si repartámoslo eso no es la solución el Señor dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros esa no es la solución ¿sabe cuál es la solución? un corazón regenerado por la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra que ama a su prójimo que ama a su hermano la obra del Evangelio en el corazón hermanos no amemos las riquezas mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores mejor es lo poco del justo no amemos las riquezas no las ames quiero leer Abacú capítulo 3 versículo 17 y 19 yo no sé dónde está tu esperanza yo no sé dónde tú tienes tus esperanzas pero yo te animo amigo que tu esperanza sea Dios completamente Él es nuestra final y última esperanza Abacú 3 dice versículo 17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento y las abejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales o sea esto está difícil con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar que tu riqueza tu bendición y tu heredad sea el Señor no las cosas de esta vida no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan hazte tesoros en los cielos que la pela del gran precio para ti sea el Señor Jesucristo y nada más en esta vida Cristo se hizo pobre para hacernos ricos porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos y quiero terminar con Efesios capítulo 1 y aquí terminaremos Efesios capítulo 1 muchos quieren poner su mirada en las cosas de este mundo pero mire lo que nos dice el apóstol bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia bienaventurado bienaventurado aquel que le han sido perdonados sus pecados bienaventurado aquel que ha encontrado en Cristo su verdadera riqueza y herencia esos tienen gran bendición que el Señor les bendiga vamos a orar te damos gracias nuestro Dios por tu palabra oh Señor nos hemos visto enfrentados Señor a tus mandamientos tú has establecido Señor en tu palabra que el robo el hurto es un pecado y cuantas formas Señor puede haber para que violentemos este pecado para que lo para que le pasemos por encima oh Señor amonesta nuestras conciencias y haznos ver Señor la necesidad de acudir a ti y pedirte perdón y confiar en la misericordia de tu Hijo Jesucristo el cual se hizo pobre para que fuésemos hechos ricos en perdón en gracia en misericordia oh Señor síguenos bendiciendo en esta mañana con tu palabra al escuchar Señor lo que tú tienes para nosotros esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo y en el oramos amén